Estas imágenes que forman parte de la exposición pertenecen a la serie que en aquel momento se llamaba Las Puertas de Europa y ahora se llama Extraños porque cambió de nombre a lo largo del proceso que fue de cinco años. Es una serie que aborda la temática y la problemática de la inmigración clandestina que entra en Europa muy enfocado en el momento en que tratan de cruzar la fortaleza europea y cómo desde Europa se ponen las trabas y se levantan los muros y los impedimentos para que entren, para que lleguen. Yo quería dar mucho protagonismo a las imágenes impactantes. De alguna manera yo había conseguido llegar y acceder a situaciones que eran bastante inaccesibles y que no solemos ver como desembarcos de pateras, en algunas ocasiones con muertos, con gente que había muerto ahogada, momentos en los cuales había inmigrantes cruzando, directamente saltando la valla en Ceuta o en el sur de Italia, por ejemplo, tuve acceso a un centro de detención porque no es más que un centro de detención y pude obtener imágenes que realmente eran muy fuertes, muy impactantes. Entonces, en este caso sí que para mí fue importante dar prioridad y protagonismo a esas imágenes que yo sabía que podían hablar del tema muy directamente, con mucho impacto visual. Ese día había obtenido un permiso para acompañar a la Guardia Civil en el registro de camiones que volvían de la feria en Ceuta, iban a una feria, entonces volvían a la península. Los inmigrantes, generalmente adolescentes, gente muy joven, se metían en cualquier hueco de los camiones para pasar en el ferry y llegar a la península. Lo curioso es que este guardia civil que aparece en la imagen deteniendo a un niño, porque es un niño, yo iba con él y él me contaba, me decía, es que yo los vuelo. O sea, los buscaba como animales, como bichos. Entonces, encontraba uno en un hueco absolutamente increíble que estuviera alguien ahí metido y lo sacaban, lo sacaban a rastras y lo detenían de esa manera tan, no sé, tan exagerada, tan innecesaria.